Qué lindo, es lo bonito, es lo bello, 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 pero vamos, hoy si vamos, si es que hablamos la misma cantidad de tonteras, eso es lo bonito también, en fin, bueno, se viene Banjo contra Snake y esto es algo que no sé, tal vez el desconocimiento del macho le puede costar caro porque no hay un Banjo del calibre de que es Pirri definitivamente, o sea que eso le podría costar caro a a Robot, así que vamos a ver qué pasa y hasta el momento lo que se tenía pronosticado, granadas al aire, todo saliendo ahí al asador y la verdad que bastante parejo por parte de ambos, en realidad, buen Fear ahí por parte de Pirri que está tratando de recuperarse, pero no lo ha logrado hasta el momento, tiene que regresar a Center Stage y lo logra, buen throw y cuidado, que se pone peligroso la situación ahí y bueno, como habíamos mencionado, buena ventaja por parte de Pirri, todos sabemos que Banjo es pesadito también, entonces le va a costar un poquito ahí a Snake sacarlo fuera de Stage. Y lo vemos con alto porcentaje, ambos estamos ya en medio del Stage y las bombas y los proyectiles pues no han fallado, una granada encima más, Banjo está en el aire, parece que esta es la mente de Lara decidiendo cuál personaje va a usar en un set, pero viene ese Fear de Banjo y Pirri le logra quitar la primera stock a Robot enviándolo hacia casa. Sí, eso es lo que estaba comentando justamente, que no, o sea, Pirri es un jugadorazo definitivamente y tal vez Robot olvide lo que acabo de decir, logra encontrar ese up tilt y estamos parejos nuevamente, Robot no quiere darle ningún centímetro de ventaja a Pirri y realmente quiere continuar con esa winner. Bastante porcentaje ahorita encima de Pirri, quien está tratando de jugar lejos con los Hex, como decía Hero. Los Pebbles. Los Pebbles, es que son Pebbles. A mí me dice que aquí hay una escala de White Durants en San Pedro. Sí, sí. Ya les contaron. Ya hay una tier list. Lo hablamos ayer. La White Durant tier list. Sí, pero me gustó que CJ dijo los Pebbles para no decir los huevos. Sí, no, es bastante educado. Hay cosas, hay cosas. Muy educado de parte. Mira qué horrible decir, Vito tirándole los huevos. No, pues. No, no, no. No, no, no. No, hay que tener un cierto grado profesionalismo. Sí. Me escuchan de Costa Rica. Saluda a Costa Rica. Mira, los hondureños más dicen huevos. No, bromasón, bromasón. Saluda a Costa Rica. Sí, saludos a todas las comunidades de Smash que nos miran desde otro país. Y pues, uy, buen forward, Smash. Perdón, buen forward, lo agarra en el aire. Está regresando al stage, el Wonder Wing. Vemos de que Pirri no se aferra a esas cosas, tiene cinco y las quiere usar siempre. Y fíjate que en eso que le tiró el Wonder Wing, yo creo que si tiraba a Fer, lo mataba. Sí, pero lo que andaba buscando en realidad era como el hitbox reverse del Wonder Wing. Y no lo logró encontrar así. Pero se consigue un up tilt en la cara, 98%. Lo pescaba, lo pescaba, lo pescó al final. Y bueno, estas granadas se están encontrando aquí en golpear y siempre estallan cerca de Pirri. Aunque sea por la orilla, pero el daño ahí está. 47%, 98% encima del robot, pero el robot está en este stock. Muy bien, Pirri. Sí, está apenas en la segunda. Pirri queriéndolo, no le puede acabar el stock. Vamos a ver cómo se lo puede terminar. No logra cerrar el stock en robot. Sí, es que realmente que Snake es alguien bien pesado y es difícil sacarlo fuera del stage. Más cuando está cooking grenades, es difícil como buscar ese movimiento. Como, ok, no me vas a tallar la granada en la cara o algo. Y de hecho, quería mencionarte eso. La mayoría de Snakes sacan la granada, pero se ponen de espalda. Porque cuando están de espalda, la granada está más cerca de que colisione con el oponente. ¿Antes se le acercan de espalditas? Sí. Sí, sí, sí. Esa es la técnica. Y ahí, el throw. Sí, muy buen throw ahí para Pirri. Uy, peligrosa situación aquí con el backer. Le tira el Nikita regresando con el Wondering. Uy, qué set-up. Sí, regular get-up ahí, peligroso eso. El condicionamiento que le acaba de hacer Robot para que Pirri cayera en ese up-toe fue perfecto. Porque hizo la opción lógica. Igual, hacía un salto para regresar, es agarrado. Sí. Entonces, Robot simplemente tomó la gestión correcta, lo condiciona para que Pirri haga exactamente lo que él quería que hiciera. Se lleva a este primer game. Si vemos a Pirri ahí pensando, porque jugar contra Robot, contra Snake en general, si no conoce el match-up es complicado. No sé qué tanto lo conoce Pirri, pero es un juego similar. O sea, ambos tienen que jugar a que caigan el otro en sus trampas. Y Pirri es bueno contra personajes que son brothers. Pirri juega muy bien contra brothers, contra Mario, contra Zero Suites, contra gente que está en tu cara peleando. Y Robot cuenta con las granadas y simplemente hay daño con que no se acerque. Y ahí sí a Pirri le cuesta un poco. Esa es una cuestión en realidad que me parece que la escena en Seiba es como todos los personajes son como en tu cara, quiero estar ahí agresivo. Más que Juanca, Juanca se pasó a Bayo. A Bayo, exacto. Y es cosa de entender que dependiendo de la región donde vos estás jugando, hay ciertos personajes con los que, por eso es que a veces dices, acá topea a este personaje. Claro, porque de repente tiene los match-up. De repente no le saben jugar a este personaje acá. Y pues eso es algo súper claro que puede pasar en la Seiba. Y aquí lo estamos viendo con Robot Alin que usa a Snake de una manera más agresiva, más en tu cara, pero siempre sin olvidar el hecho de que no te vas a recombiarme. Claro. Sí, a Pirri le está costando bastante en este game entrar. Ha estado cayendo casi todas las trampas, lo duermen. Pobrecito, losito. Muy bueno. Es peligroso. Pero si te fijaste, buena recuperación, más inteligente ahí. Y Pirri que se recupera con un salto y tirando granel al stage. ¡Uy! Pirri le dice, espérame, ¿a dónde me llevas el carro? Eso es lo que te decía, el Pear puede destruir a Snake en el Seiba. Y lo hace bien. Y Pirri, pues, en recuperarse, no lo hemos visto con muchos problemas. Sabe utilizar bien el recovery con el downbeat, con la granada. Uy, buenas layups ahí, pero al final, cuando agarró la granada, Pirri decide retirarse y perfecta decisión. Uy, casi, eso estuvo peligroso. Sí, porque pudo haber sido el stock casi para Robota ahí. Sí, esa es otra cosa que iba a mencionar sobre Pirri, que también es un jugador muy técnico. Lo miramos haciendo combos ahí bastante complejos con el otro fin. Y en lo que estoy hablando sobre eso, pues, siempre dándole flores a los jugadores que pierden el stock de ahí rápidamente. Es una curse, ¿ya? Sí. ¡Oh, Dios! ¿Qué fue eso? Uy, buscando el Pear, pero no lo consigue. Pirri se sale de esa y estaba condenado, básicamente. Buenísima reacción, le hace Get Off Me, pero las granadas cumpliendo su función y están chipping down poco a poco en ese porcentaje. Pirri de regreso, interrumpido por las granadas cuando el upper le quita ese stock. Muy bien, Pirri. Y algo que quería mencionar, cuando hablaste de lo técnico que son esos dos personajes, es mucho más difícil ser técnico cuando está bajo este asedio de ataques. Sí. Y vemos que a veces Pirri trata de hacer reverses y le cuesta hacerlo, pero es por tener a Snake encima con tanta granada, con tanta cosa. Esa es otra situación. Pirri fue interrumpido, perdón, Pirri fue interrumpido toda la stock por las granadas. Eso es lo que quería comentar también, que es una guerra de granadas, pero Banjo pues, uy, encontrando todas esas situaciones ahí, pero bueno. Y muero. No, Goku grita la afición. Sí, ahí está Krillin gritando. Y buscando ese lingering hitbox del Wonderwing ahí, muy inteligente. Voy a usar la granada de Snake a mi favor ahora, para seguir extendiendo ese hitbox del Wonderwing y buscar esa opción, que es el kill move. Uy, muy buena opción. Fue una opción súper agresiva, le agarra la pierna básicamente a Snake y le funciona. Pirri, popping off, tratando de darle vuelta a este juego. Todo se miraba que venía de la mano de Robot, pero Pirri dice no. Ahora, acá viene de regreso la mente, la tranquilidad del Robot. Se calma y cambia el play-style, pero las granadas están en su contra. Ahora, 90%, el dash ataque falla, el jab sí conecta cuando lo tenemos, offstage. Uy, Robot conectando el fair. Grab, down throw. Por poco, sí logra reaccionar y el macheo lo salva. Offstage, Nikita que sale, quiere conectar. Pirri se hace la buena, se retira de ella. Una vez más, fuera del stage, se quiere recuperar, pero este es para cualquiera. El game puede ser en el siguiente movimiento. C4 en el aire. Backer va fuera del stage, Nikita encima de él. Wonder Wing va a ser castigado y este es el stock. Señores, Robot se lleva el segundo game. Sí, vimos a Pirri que él mismo, después de hacer el Wonder Wing, dijo no. Esa no era la opción. Y muy bien Robot ahí con el uptilt cerrando ese game. Al final, todo nada. Todo nada. Hizo el bluff y dijo, bueno, Wonder Wing puede ganarla. Y podía haberla ganado si pegaba Wonder Wing, pero Robot, alerta. Totalmente alerta, calmado. Y ya estuvo. Sí, bueno, bueno, ahí por parte de Robot también sabiendo con qué castigar. Sabía cuánto tiempo tenía después del Wonder Wing. Y vimos también las adaptaciones de Pirri a la hora de recuperarse offstage. Tal vez ya teniéndole un poco de miedo ahí a lo que podía hacer con uptilt o con... Acachándole los saltos ahí fuera del stage. Y lo otro es que también utilizando la granada de Robot de manera más a su ventaja. Porque es lo que ya comentaba también. Que el downbeat de Banjo, una granada peor que la de Snake. Sí. Así que esa es otra cosa que está jugando en este matchup. Algo que Pirri podría estar buscando después de ver esta última stock. Es esa granada funcionando más a su favor que en su contra. Porque en la segunda stock que tenía se vio bastante en su contra. Le interrumpió Grabs, le interrumpió Wonder Wing, le interrumpió todo. Pero en la última stock le ayudó a causarle 70% en menos de 3 segundos a Robot. Y vamos a ver si esto sucede mientras vemos que ya estamos en un game número 3. Y vamos a ver si esto sucede. Estaba comentando justamente que está aprovechando, tratando de aprovechar Pirri. Que me extiende el hitbox, tal vez le logro pegar con ese lingerie hitbox. Sí, es que parece, acabo de leer el comentario mundial en el chat. Disfrutemos la película de Michael Bay. Sí, literal. Qué buena estuvo esa. Y sería una película de Michael Bay de algún soldado contra algún tipo de oso. Mega oso ahí, mutante, ¿no? Sí, como Cocaine Bear. Sí, pero bueno, bastante daño encima de Pirri. No puede capitalizar en el stock de Robot y Robot. Aprovecha con esa stock prestada que tiene ahí. Nikita saliendo, Pirri bailando un poco, pero la granada le conecta. Señores, esto podría ser el último stock de Pirri aquí en la Winnerside. Pero el Bear le dice, todavía estoy en esto. Vamos a ver qué pasa con Pirri en esta manera de jugar. Ha estado muy riesgoso, muy arriesgado. Sí, tiene que jugar más paciente porque le está costando mucho. Sí, bueno. Tiene que encontrar, la verdad, uy. ¿Cómo sale? Sí, tiene que encontrar cómo salir de todo ese armamento que tiene Snake ahí. Y no lo está logrando encontrar hasta el momento. Uf, uy. Salió por otro lado. Sí, el DI le salvó. Sí. Ese me encanta, ese setup de tirar la granada hacia abajo y rebota. No sé si sabías eso de True Combo. No. A Wondering, sí. Pero lo leyó mal, creyó que lo iba a ir para afuera. Ya te entendí. Ah, pero eso no, realmente el que no sabía y como habíamos mencionado, pues, o sea, Pirri, un jugador súper técnico, pero le está costando realmente que Robbo también un súper talento y... Sí, tiene que jugar bastante paciente. Y ahora, de hecho, el juego de Snake, él no necesita matar. O sea, él tiene que tener la paciencia. Sí, no tiene nada que hacer. O sea, no hay necesidad de approach. Sí. Tiene que venir a mí. Y mira, en realidad, aquí a Robbo le gusta la cara del término medio. Y ya está cocinado ese banjo. Lo tiene fuera del stage. El nerd que lo agarra justo en el frame que podía agarrarlo. Sí, muy bien, Robbo. Y le quita el Golden Wing Golden Feather. No recuerdo bien el nombre. Y le quita la stock. Perfecta de parte de Robbo. Agarrándolo por arriba, básicamente, donde sí le podía conectar. De hecho, lo agarró justo en el inicio del charge del ataque. Y logra conseguir el game. Sí, de ahí, escuchamos a Robbo siendo buen competidor ahí, dándole un poco de coaching. Ahí, explicándole... Mirá, chaval, eso es lo que tenés que hacer, chaval. Sí, Pierry es súper buena onda también. Pierry es súper buena onda, súper tranquilo. Sí, ambos jugadores. Sí, no, pero ahí ves el nivel. O sea, nosotros lo vemos y, ah, sí, ganar Robbo, 3-0. No, loco, yo voy ahí y pierdo con cualquiera de los dos. Sí, no, y son jugadores bastante técnicos. Estamos viendo lo mejor de lo mejor acá. Los 20 mejores del país, recuerden. Sí. Y ya vemos una buena cantidad acá. Sí, entonces, no sé si vamos a tener a Robbo acá. Sí, claro. Sí. Robbo. Pero con tu tambo. Y lo vemos que anda como 5 litros de agua en un tambo. Anda Mountain Dew y agua. Y anda el Pink Crew. Es una súper combinación. Acá atrás, acá atrás. Si no se mira, acá al lado mío. Se va a ver así como así, ¿verdad? Ahora es el micrófono. Sí, hay un micrófono para Robbo. Robbo, felicidades. Ese es tu primer juego el día de hoy, ¿verdad? Sí, es mi primer juego el día de hoy. ¿Qué tal se sentía? Así como Echo, perdón, como Echo Fire, que no había podido jugar en todo el día. ¿Qué tal se siente? Un poco feo porque me estaba durmiendo. Entonces, ya me estás quitando ese momento. Entonces, ya quería jugar para meter mi Endzone. Así parece ser. Me alegra ver que te ha ido muy bien. Se nota que a pesar de que no tienes mucho ese macho, supiste jugarle. No, la verdad, yo paso jugando con el Banjo de Wolfen a cada rato. Entonces, está bien preparado para eso. ¿Sabes algo? A mí se me olvida que el San Pedro casi no jugamos en... Sí. ...en línea. Hay cierta gente que juega en línea, pero no tanto. Pero yo sé que ustedes sí juegan en línea y eso es lo mejor. Porque hay lag, sea como sea, pero yo les he dicho esto. En línea, a veces encontrás el macho que no encontrás en tu ciudad. Y también, pues, la última vez que vino Wolfen a Tegucía, pero le gané 2-0 a su Banjo. Ey, ey, Wolfen está escuchando. Ah, entonces, Wolfen, gracias por la experiencia ahí en el macho. Me ayudó a ver cuándo jugamos ahí. El amigo de Honduras. Saluda, Wolfen. Saluda, Wolfen. Gracias ahí. Nos vemos después. Muchas gracias a Robbo y muchísima suerte.